Último momento Último momento Último momento Mucha atención a ese informe de último momento Mucha atención a esa información de último momento El exalcalde de Nueva Armenia Que hace unos días atrás había sido suspendido como alcalde de Nueva Armenia Y una vez que había sido suspendido como alcalde de Nueva Armenia Seguía en sus funciones mucha atención Después de esto nuevamente giraron orden de captura Y al final lograron suspenderlo de sus labores Pero mucha atención a esa noticia de último momento Se nos da a conocer que el exalcalde O el alcalde suspendido de Nueva Armenia Conce Francisco López Lamentablemente tomó la decisión de dispararle a su esposa En la cabeza Y luego dispararse Él también en la cabeza Pero todavía ambos cuerpos Tienen signos vitales Por lo que una patrulla Los está trasladando Hacia la capital de la república Y van a hacer un transbordo En el pisatío Con ambulancias Del 911 O de la Cruz Roja O de los bomberos Para llevarlos a un centro asistencial Pero repetimos a esta noticia ya confirmada Por Hable Como Habla El alcalde suspendido de Nueva Armenia José Francisco López Ha tomado la errada decisión De dispararle a su esposa En la cabeza Y también dispararse él En la cabeza Pero todavía ambos cuerpos Presentan signos vitales Por lo que una patrulla De la policía preventiva Lo está trasladando Hacia Tegucigalpa Supuestamente Hacia el hospital Escuela Pero van a hacer Un transbordo Hay ambulancias Del 911 O de la Cruz Roja O de los bomberos Esperándolos En el pisatío Una vez que se haga Este transbordo Estaremos informando También de último momento Para informar Si ya vienen Sin signos vitales O todavía Sin signos vitales Para ser trasladados A un centro asistencial O ser trasladados Directamente A la morgue Del ministerio público Aquí en la capital Noticia confirmada De Hable Como Habla Estamos dando El seguimiento respectivo Ya la unidad móvil De emergencia Ya está en el lugar En el pisatío Donde están Las ambulancias Para hacer El transporto Respectivo Así que Estar pendientes Para Dar mayores informaciones E ir actualizando Con esta noticia En desarrollo Pero si se confirma Que el exalcalde Y alcalde suspendido De Nueva Armenia José Francisco López Le ha disparado A su esposa Y luego se ha disparado Él Pero todavía Los cuerpos Tienen signos vitales Y una patrulla Policial Lo está trasladando Hacia T.U. Sigalpa Mientras tanto Retornamos A la programación Normal de Hable Como Habla Último